El Fútbol Club Barcelona fabricó ante el Mallorca uno de los goles más insólitos de la temporada desde un saque de meta, aunque no es la primera vez que hacen algo así en esta liga. Marc-André Ter Stegen sacó directamente un pelotazo hacia Antoine Griezmann, quien corrió libre por la izquierda y definió exquisitamente ante el arquero. En la cancha del Getafe Ter Stegen ya había hecho lo mismo con un pase teledirigido a Luis Suárez. Así que sí, no hay errores. En la liga Ter Stegen lleva ya dos asistencias. Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.